Tomando porque es un cambio de gestión, nosotros queremos darles impulso a las... El decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental San Martín Tarapoto, ingeniero Juan José Flores, declaró la disposición de mantener estrecha coordinación con los nuevos alcaldes y el nuevo gobernador regional de San Martín, así como sus funcionarios, a fin de lograr beneficios en la ejecución de proyectos y obras civiles. Destacó que el año 2023 debe ser un año no solo de diferente gestión, sino plenamente productiva, con obras con calidad y con transparencia. Bueno, seguir retomando con las nuevas autoridades, digo retomando porque es un cambio de gestión, nosotros queremos darles impulso a las mesas técnicas que hemos implementado en este año 2022 y el 2023 no va a ser la excepción, al contrario, vamos a iniciar mostrando a las nuevas autoridades que asumen el cargo de todo lo avanzado, mostrarles el diagnóstico que tenemos, cuáles son las prioridades que necesitamos interiorizar en nuestras actuales autoridades para que la gestión no paralice, porque siempre hemos visto cuando una autoridad es nueva a veces lo que se pierde es valioso tiempo intentando cambiar las reglas de juego y muchas veces lo que ya están aprobados por su antecesor siempre es cuestionado y no dejan de tener razón también muchas veces, pero la idea es que nosotros como colegio profesional podamos ayudarles a ellos mostrándole dentro de las prioridades que tenemos en la región, por ejemplo, el tema hídrico, el tema de la seguridad hídrica, las prioridades que tenemos en el sector transportes como es nuestros aeropuertos, nuestras carreteras. Destacó que los nuevos alcaldes y el gobierno regional están incluidos en las mesas técnicas orientadas a lograr la gestión del proyecto energético y otros de gran impacto como parte de las necesidades urgentes a fin de lograr el desarrollo productivo, económico, comercial y social de la región. El tema energético que nos tiene que poner en los planes que maneja el Ministerio de Energía y Minas para que la región San Martín deje de ser comprador de la energía, sino que nosotros seamos generadores de energía que nos dé un plus adicional para que podamos dar ese gran salto de la agroindustria, porque nosotros siempre vemos y a veces exigimos a nuestras autoridades por qué seguimos siendo vendedores de materia prima y a veces las respuestas están ahí y cuando nos dice, cuando un inversor quiera llegar a la región, nos dice no tienes energía como para poder poner una planta que nos garantice sostenibilidad en el tiempo. Entonces esas reglas de juego las tenemos que cambiar y nuestras autoridades tienen que interiorizarse para que en conjunto con toda la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas estén respaldando a sus autoridades cuando nosotros hagamos un reclamo, en este caso al Ejecutivo a nivel nacional. Pero, ¿por qué es importante que los municipios o los alcaldes, en todo caso, que entrarán en 2023 tengan una buena relación y mantengan además con el Colegio de Ingenieros? El Colegio de Ingenieros tiene que ser un aliado importante para todos ellos, ¿no? Porque si bien es cierto, cada institución como el gobierno local contrata a sus profesionales y que son ingenieros también, pero es mejor tener una opinión colegiada, ¿no? Cuando decimos opinión colegiada nos referimos a especialistas en el tema específico, lo que ellos deban tener para que las decisiones que ellos deban tomar sea pues lo más adecuada y más con arreglo a ley, ¿no? Dijo que el CIP San Martín Tarapoto se ofrece como un gran aliado para la opinión colegiada y arreglos de ley en la ejecución de ciudades que permitirá evitar observaciones y cancelación de proyectos remitidos a entes nacionales. Finalmente dijo que confía en que las nuevas autoridades reconsideren su interés de trabajar de manera coordinada con el Colegio de Ingenieros San Martín Tarapoto. Por ello, a mediados de enero próximo serán convocados a una reunión para coordinar temas de interés colectivo y otros de gestión a favor de los pueblos. Bueno, tengo la fe que sí, ya hemos tenido unos primeros encuentros cuando ellos han sido elegidos, hemos conversado con varios de ellos y no creo que en el 2023 sea diferente, ¿no? Por el contrario, queremos darle más impulso. Hay dos reuniones técnicas que hemos tenido que postergar por la coyuntura política que vive el país y eso lo vamos a trabajar antes de la quincena del mes de enero y con lo cual pues tienen que estar presentes las autoridades que van a asumir gestión, ¿no? Bueno, mi interés, el tema nacional, la coyuntura actual, política, social, económica, ¿qué le parece? Además, las intenciones nuevas que aparecen de protesta en el 2023. Bueno, las protestas siempre van a existir, las demandas que el país a través de los diferentes sectores que tienen pues en desigualdades a nuestras poblaciones de los diferentes estratos sociales es lo que demanda pues mayor presencia del Estado, ¿no? Entonces, pero también debemos ser conscientes de que la forma de reclamo tiene que ser pacífica y hay que evitar el vandalismo que es a lo que no nos debe conllevar porque a la larga estamos lamentando muertes que es lo que no queremos. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Bien Gracias.